Buenas Rostock y Gua pues estamos aquí un nuevo vídeo nos estamos al atardecer y vamos a pescar un poquito hasta que el sol nos deje, bueno pues se corta, claro es que cuando llegue los 1000 subs voy a hacer un super sorteo de tener una caña de pescar más y una caña deportiva y más cosas, pues lo estoy preparando y me hace muchísima ilusión pues somos 830 y ya falta menos y 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 pues ahora os voy a decir el equipo que voy a utilizar hoy y por la claca voy a utilizar el Agustin W3 la de Raw Fishing que utilizo siempre tenéis aquí el vídeo que hice la review el vídeo pasado y me encanta y como como señalo voy a empezar con la grandísima gambita de McBite que es el vinilo que más más peces me dio o sea que bueno pues toda suerte la marea como podéis ver está muy baja o sea que le vamos a dar let's go y 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 Por dos cámaras. Recoge. No rápido, pero lo recoge mucho suelo. ¿Qué? ¿No ha echado? Ya. Me he quedado sin lenguado. ¿Lenguado? ¿Con qué cabeza lo montas? ¡Hola! ¡Me soltó! ¡Me soltó a mi vida! ¡Guay! ¿Veis? No pregunte. Oye, si empezamos a irme a saber llegar, tiene que ser mío. No es igual. Ya acabo de perder. Si tenías puesto el truco. Le he quedado con el tren. Me he quedado calma. No he pasado caño. Bueno, yo no he visto lenguado y tú usas como amura. Me cuentan, ¿no? Me cuentan que el plan cambió. No puedo parar. ¿De verdad? Sí. Yo no. Está claro, después yo no me voy. ¿Pero cómo te pasa eso? ¿Por qué? Yo porque acababa de enganchar el tren ya no se da el roto, pero... oye, no hay un tren. Oye, no hay un tren, un tren, un tren. No hay un tren. No hay un tren, no hay un tren. Y por todo el tren me iba a bailar. Es buena, es buena. Ahí tienes, Lumina. Lumina, Lumina, buena. ¡Party car! Tengo mi cámara también. Sí, estoy grabando, estoy grabando. Es buena, es buena. Ahí tienes, Lumina. Lumina, Lumina, buena. ¡Party car! ¡Vamos! ¡Hey chicos! Aquí, pillé una Lumina con la gambita de Marvail a lo físico con el nuevo calete. ¡Let's go! Como podéis ver, sacamos esta Lumina que es que sea de 30 centímetros ¡Hostia! Hace tiempo que no sacaba ninguna y estoy súper contento. Como podéis ver será entre 30 y 35 centímetros y... ¡Hostia! ¡Qué alegría llevé! Ahora como es tan pequeña la vamos a liberar. y... ¡A ver qué pasa! ¡Guau! Pues la vamos a liberar y... a ver qué pasa. ¡Guau! Pues increíble. ¡Eso! ¡Enojete nuevo! Y... ¡Pillé una! ¡Arrow Fishing! ¡Eh! ¡Increíble! ¡Party car! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, antes de acabar el vídeo, le quiero mandar un saludo al grupo de WhatsApp que estoy, Spinning North Club, que son una gente maravillosa, de que me apoya mucho y especialmente a Berto, de que esperéis pronto por Cantabria y el país vasco a pescar con ellos. O sea que, bueno, pues recordaros que cuando llegué a los mil subs, voy a hacer un super sorteo, o sea que ya sabéis, suscribíos. Pues bueno, pues esta jornada, tampoco pensaba, pillad nada, porque como visteis, ya estaba nutricendo prácticamente y pillé una alubina, o sea que cuanto menos pensado, ya pillas una alubina. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por atención, suscribiros, like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Partijar!